Un directo aquí Nos vamos a hacer un video aquí Espera, un video de una vez Espera, espera, espera Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver No, 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 espera, espera Yo quiero unirme para ver cómo está Cómo está mi cosa, pero no me deja Aunque no despegue Hay botiquita, que vende mucho más que esa Ok Ok Ay, pero lo mismo, tú no lo mismo Él lo cae Él lo cae, la vida 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 Ay Espérate, espérate Entonces vamos a ver, vamos a ver Tengo que no se veis Tengo que comenzar a hacer algo primero Entonces Lo primero que yo voy a hacer Es que le pregunten a ver Me quiero unir para ver Cómo Cómo se escucha todo Pero No me deja A ver Porque no me aparece nada Cómo se escucha todo Ok Guau Guau Tocota Oye, no me aparece Mi propia Déjame ver si me No me deja ver Espera Estoy viendo algo Espera, espera Espera No me Espero que hay un video Que no digo Mi canal es Darwin Torres Hay muchos videos De Darwin Torres Cada uno de los videos Entonces Pues va a saber Cuéso yo ¿Qué es lo que le pido? Ok No ¿Cómo lo probar ya ha hecho ahí? Para esperar el negocio Ya queda Me veta La informa Lo aguanta Es lo que va a hacer Lo que va a hacer El día Y si el día Y si Y cuando viene La venta Y si Amalia Si, sigue así Entonces Lo que está haciendo Es Ahora No es que está pendiendo Es lo que hay Enventillo Lo que hay Enventillo Perdón, perdón Por eso es que No Encuentro No encuentro De verdad No encuentro Lo que yo ando buscando Ok No tampoco es este Pero No, no, no No creo que este De aquí que lo encuentro Me vuelvo viejo Y no voy a poner De ese video Hoy es uno De mi primo Ok Pero necesito De falta Ok Ok Yo te suscribí No tengo No tengo Gracias No tengo No tengo Dos Es una Voy a recibir Ya lo encontré, ya lo encontré. Ya lo encontré. Ya lo encontré a mi vivo. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Ya lo encontré a mi vivo. ¿Qué hace? ¿Qué tú haces ahí? Cállate. Vete a dormir, vete a dormir. Que te vayas a dormir, que yo me voy para casa. ¿Tú vas a tu casa? Sí. Espera, espera, espera. Tengo una idea, mejor tengo una idea. La audiencia, para mí. He ido a dormir a dormir. ¡Voy a... No, tengo una idea, mejor tengo una idea. No, no, papá. No, no, papá. No, papá, papá. No, papá. Si, te lo dice que hace mal, no le come, es complicado. ¡Ay, mi búcha que es otro seco! ¿Qué? y hay de fracos no me diéz hasta ahora y qué es lo que es es por aquí es por aquí vamos a un creativo vamos a ir más la casita no es creativo en mi habitación yo hice este pero también no pasé el video que yo había hecho antes y se le falta que todo lo mío que se caiga una cosita porque como yo entré alguien vio cuando yo entré porque yo mañana ya pasé a lo que hiciste algo o que yo no he dicho nada que no es pero estoy intentando ya no sé si es un salvaje creativo tal vamos a ir 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 a la superficie y el as y ah 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 sabe que sabe que mamá entra calos duri, bajo calos duri entra calos duri, bajo calos duri entralo no no si pero no es de dos este que yo tengo no es de dos que es lo que todo el relato polo, ese es mercado duri ese motacomba polo ese potere 10 horas después mamá entre dos